Felipe Calderón siempre supo quién era Genaro García Luna. Mandos policiales, funcionarios, diplomáticos e incluso representantes de la Iglesia Católica le advirtieron al entonces presidente de los vínculos de su mano derecha y secretario de Seguridad con el crimen organizado. En este video te contamos seis testimonios que demuestran que Calderón sí sabía que García Luna era un criminal. Genaro García Luna, quien hace unos años era considerado uno de los hombres más importantes de México, fue declarado culpable en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Nueva York. Tras el histórico fallo en contra del exsecretario de Seguridad, la atención del país se centró en el expresidente Felipe Calderón y es que hay quienes afirman que el panista sabía de los vínculos criminales de su exsecretario. Al respecto, Calderón respondió que como líder del Ejecutivo siempre luchó contra la delincuencia, jamás negoció ni pactó con criminales, cumplió e hizo cumplir la Constitución y captó en contra de la delincuencia organizada. No obstante, no hay uno ni dos sino seis personajes que aseguran que Calderón sabía del comportamiento criminal de García Luna, pues ellos mismos se lo advirtieron. Por ejemplo, el excomandante Javier Herrera Valles envió dos cartas a Calderón en 2008 en las que denunciaba la conducta ilícita de García Luna. El objetivo de las cartas era alertar al jefe del Ejecutivo sobre lo que estaba sucediendo en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada. Sin embargo, el exmando policial no recibió la respuesta que esperaba y por el contrario fue acosado, dado de baja de su puesto y meses después fue detenido bajo la acusación de estar vinculado con el narcotráfico, una imputación de la que fue absuelto nueve meses después. Otro testimonio clave es el del general en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare, quien afirma que en 2007 alertó personalmente y por escrito al expresidente sobre la relación de su mano derecha con el cártel de Sinaloa. No obstante, al igual que Herrera Valles, el general fue detenido bajo cargos de supuestos vínculos con el narco y recluido en un penal de máxima seguridad, lugar donde permaneció por 11 meses hasta que un juez le concedió su libertad. Por su parte, el morenista Manuel Espino, quien fue presidente del PAN entre 2005 y 2007, también ha acusado y asegurado que Felipe Calderón tenía conocimiento de los nexos de García Luna, pues dice que tanto él como otros funcionarios y exministros internacionales se lo advirtieron. Otro personaje de este listado es el también panista Manuel Cloutier del Rincón, quien en 2010 alertó a Calderón de la protección de su gobierno al narco, pero al igual que en otras ocasiones, el presidente rechazó la acusación e hizo caso omiso de la información. Asimismo, José Antonio Ortega, quien encabezó la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, declaró que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, denunció a García Luna ante Calderón, pero que el mandatario optó por ignorarlo. Finalmente, la lista concluye con la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien aseguró públicamente en una entrevista a la revista Proceso que el gobierno calderonista conocía las andanzas del superpolicía con los cárteles de la droga. La funcionaria incluso aseguró que supo de los manejos de García Luna desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, pues de diciembre del 2002 a junio del 2007, ella fue titular del llamado Mexican Desk en el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Felipe Calderón sabía o no sabía de las andanzas de Genaro García Luna? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.